¡Ahora toca lo más bonito! Ahora vamos a trabajar. ¡Miren las clases! ¡Vamos! ¡La puta ama! ¿Quieres qué? ¡La puta ama! ¡La puta ama! ¡La puta ama! ¿Te queda mal ese neopreno, Nairobi? ¿Cómo? Tienes un culito para forrar pelotas. Para forrar pelotas el pellejo que te sobra tienen los huevos. ¡Maleducao! ¡A mí no me hace gracia! ¿Cómo me hablas así? ¿Eh? Aquí dentro de este taller yo soy tu jefa. Sí, jefa. Perdona. No nos perdamos el respeto. Vamos a ver. ¿Ves este dedo? Es el dedo que señala a los voluntarios y te está señalando a ti una y otra y otra vez. Hazme el favor de dar un paso al frente que eres voluntario. Si te carajo te pensas que va a querer saltar a ti una y otra vez. ¡Suéltame! ¿No te crees que estás en situación de tocando a mi nariz? No me jodas, Benning, que esto no es una película de tarantino, ¿eh? Baja el arma. Esto no es una bolita de bocadilla. No lo es. Profesor, soy Nairobi. Empieza el matriarcal. ¿Y sabes por qué? Ilumíname, Nairobi. Porque está hecho con mimo. No, no, no. Así no. ¿Qué somos? ¡Las putas no! ¡¿Qué somos?! ¡Las putas no! ¡¡¡isti 2500!!! ¡¡Las putas no! ¡¡Arriba la lanza! Como si esto fuera una regla de controlo, ¿sabéis, no? ¡Quieto, quieto! ¡Vamos! Que no, que no, que no lo pidan, que lo que mola es vacilar a la torre de controles Oye, mira, dame pista para más artista ¡No, no, no, no!